1, 2, 3, YouTube. Hoy día nos volvemos reposteros en 5 minutos. Ay, te las preparé con todas las medias de higiene, ¿ah? Para los peladores. Muchas gracias, gracias beaucoup. Hola, hola. Muchas gracias por venir. Hola, un gusto. Gracias por apoyar a los jóvenes artistas chilenos. Gracias. Muchas gracias por venir. Y quiero agradecer a don Valerio Confecciones, que él me preparó este traje. Inspiración, bombofica. Pero le puso hombrera y yo ya soy de hombro ancho, entonces, hombrera y hombrero. Me siento succionado por, me siento como un tapón. Pero bueno, son inseguridades mías, ustedes no se preocupen de eso. Bueno, apretado también. Bueno, yo, como todos los que estamos acá en algún momento, me fui de casa. O nos iremos de casa en algún momento, por favor. En algún momento, en algún momento me fui de casa. O en algún momento pensemos en irnos, por favor, de la casa. Bueno, como todos los, nos fuimos de casa. O tenemos en plan, por favor, por favor. Por eso te trajimos, para contarte esto. Hay tantos maletas. ¡Fuera de casa! ¿Te imaginas le hubieran traído para eso? Salió bien el plan, ¿no? Muchos de ustedes me habéis preguntado por qué me he visto de blanco. Es que me gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta? Me gusta vestirme de blanco. Y de alguna manera es un homenaje. Muchos me han dicho, homenaje a Marco Antonio Solís. Puede ser. Homenaje a Bombo Fica. Sin duda, sí, también. Pero pues, sobre todo, homenaje al Sr. Roald. ¿Recuerdas al Sr. Roald? ¿Nunca conociste al Sr. Roald? El Sr. Roald era un personaje de la serie La Isla de la Fantasía. Donde el Sr. Roald, encarnando a este personaje Ricardo Montalbán, actorazo, y el pequeño Tatu, su ayudante, cumplían fantasías y sueños de la gente. ¡Sonrían! ¡Sonrían, jóvenes! Se iban a una isla y ahí se cumplían los sueños. La serie se llamaba La Isla de la Fantasía. De alguna manera lo que pretendemos nosotros, nuestro chaucito humilde, es cumplir sueños y fantasías. Es nuestra pequeña isla de la fantasía. Y por eso me he visto de blanco. Por el Sr. Roald, por Ricardo Montalbán y por Tatu, ¡el avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! Porque yo vivía en provincia, yo soy de regiones. ¿Quién es de regiones? ¿De qué parte? De Concepción. ¿De qué parte? ¿Nongén? ¿Vaya Nongén? ¿Recuerdas un restaurante? ¿Sí? ¿Está todavía? Ah, que deberían cerrar ese local. Es que yo conocí, déjame contarte por qué, con todo respeto. Quizás cambió la administración, pero a mí un cocinero me hizo algunas revelaciones de lo que sucedía al interior de la cocina. No quiero ir más a ese local. Pero no sé ahora, te estoy hablando de hace muchos años. ¿Quién más? ¿De otro lugar? ¿De qué parte? De Temuco. ¿De qué parte? Conozco todo, conozco todo. ¡De Vilcún! ¿Qué es Vilcún? Vilcún, padre de las casas. Vilcún, Lautaro, Galvarino. ¡Vilcún! ¡Sáquenla! No, me encanta, me encanta. ¿De qué otro lugar? ¿De qué otro lugar? De Tomé. De Tomé. Tomé, Tomecino. Grandes personajes han salido de Tomé. Nombre a lo menos dos. Jorge Rojas. Se nombró a sí mismo. Se nombró a sí mismo. Ya, Jorge Rojas uno. Nombre otro. Tomecino. Cecil el Incomparable. Cecil el Incomparable. ¡Bom, bom, bom, bom! Sí, bien. Tomecino de corazón. ¿Quién más? Rancahuino. Espérate un poco. ¿Qué hay una persona ahí? Siempre el rancahuino desubicándose. Rancahuino desubicándose. Disculpe, dama, que hay un rancahuino que andaba siendo atado. ¿De qué? De Coyay. Coyay. ¿Cuántos meses viajando, dama? De Coyay. ¿Y por qué de Coyay? Hace un mes estuve allá en Coyay. Mate, che. Así dicen. Mate, che. Y tomarán tomate allá. Pero acá uno también toma mate. Pero el mate de allá, te digo, lo más parecido al Tussi. Sin haber nunca probado a Tussi, pero me imagino. Tres días despierto tomando mate de Coyay. El mate de Coyay, que me encanta Coyay. Gracias, dama. Rancahuac. Nombre tres personajes célebres de Rancahuac. Además de ti, que sería el cuarto. Lucho Gatica. Te le cayó ahí un canné, pero... Es que nosotros más acá somos de Jordan 23, Pailita. Y él me sale con Lucho Gatica. No, Lucho Gatica. ¿Tú sabes qué? Lucho Gatica es el chileno más reconocido en México de personas sobre 60 años, ¿sí? Porque él fue muy famoso. Lucho Gatica fue muy famoso en México, ¿sí? Chileno famoso en México, yo y Lucho Gatica. ¿Quién más conocido? Pelado Rodrigo. Compañero justo, Pelado Rodrigo. El Pelado Rodrigo. El Ferrari de la Carolina. ¿Tú eras compañero de curso de él? ¿Y dónde? ¿Qué formación recibieron? ¿Pero dónde estudiaron? ¿En una UAT? ¿Ahí estudiaron? Bueno, yo al igual que los compañeros que están acá, que las compañeras de acá, yo también soy de provincia. Yo soy de Coyhaique. No, la verdad soy nacido en Vilcún, criado en Concepción, pero toda la vida arrancaba Guasur. Con mi compañero, el Pelado Rodrigo. Un, dos, tres, you two. Hoy día nos volvemos reposteros en cinco minutos. Quiero enseñarte a preparar cocadas. Qué deliciosas son las cocadas. Que además son muy fáciles de hacer, de preparar. ¿No sabes hacer cocadas? Hoy día vas a aprender a hacer cocadas conmigo. Ingredientes. Patito. Dos paquetes de galletas de vino. Tapamos la marca porque nada de nuevo a oficio. Manjar. Aquí está el manjar y coco rallado. Coco rallado. Me encanta la olor a coco. Y lo primero es moler las galletas. Molemos las galletas. Para los nerviosos, para los ansiosos, bueno, esto. Falta moler. Esto se lo vamos a servir al público del Palermo. Qué público exigente. Es de fino paladar. Esta es una receta de mi madre. Mi madre, Cristina Suazo Saldaña. Mi madre, que está ahí arriba. Está en el segundo piso viendo la comedia. ¿Habían preparado cocadas antes? No, nunca. Nunca. Importante lavarse las manos antes de empezar a preparar. Yo antes de empezar a preparar esto, me hice mi aseo completo. Ahí están molidas. Este es mi perrito travieso. Este es el travieso. Salude a los tíos traviesitos. Arriba. Hop. 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 Todo con medias de higiene es esto. Todo con la higiene máxima. Porque imagínate, alguien se me forma del aguate en Palermo. Y ahora, el manjar. Literal, esto es un manjar. Si alguna marca estuviera interesada en auspiciar este espacio, que es sano, familiar, por favor, contáctese aquí mismo en los comentarios. Atento con esta parte. Le ponemos un manjar. Estamos bien de manjar. Y ahora, le ponemos las galletitas molidas. ¿Cómo estarán en el show en este momento? ¿Estarán muertos de la risa? Ojalá. Vamos a sacar, estamos en break. Vamos a sacar un deseo, un arrepentimiento y un talento. Que trabajen un poco. Deseo recuperarme 100% de mi brazo. Que así sea. Que así sea. No sé si está la persona. Que levante la mano, por favor. ¿Puede bajar la mano lentamente? Porque no queremos que te lesiones. Querida, en nombre de todos los que estamos acá, es un show de humor y todo, pero queremos que te recuperes. Además, José es kinesiólogo y te puede hacer algunas sesiones. Cámara y video. Vamos a consultar qué pasó, qué tiene en su bracito y a ver si podemos conocerle un poquito más. Hola, José. Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Una música muy triste, por favor. Llegamos al lugar finalmente donde nos dijeron que había alguien herido. Tampoco es burlarse, José. ¿Con quién nos encontramos, querido amigo? ¿Tu nombre? Daniela. 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 Si nos puedes contar, Daniela, qué pasó y cómo está ese brazo. Bueno, tuve un accidente haciendo deporte. Sí, mira, no hagamos morbo. Gente que solo quiere una captura maliciosa en redes sociales. Señor, en serio. Más allá de su blog o su TikTok o su imbecilidad. Estamos escuchando el accidente que tuvo nuestra amiga. Se desubicó. Baja la cabeza desubicadamente. Baja la cabeza para que no... Sáquenlo, sáquenlo él. Tápate, tápate. Eso. Perfecto. Perfecto. Gente morbosa. Gente morbosa, paparazzi morboso. Ya, querida. Bueno, y me tuvieron que operar. Te tuvieron que operar. Sí, y ahora estoy en mis sesiones de recuperación, pero ya cada vez estoy mejor. Sí, así se te ve al menos de buen ánimo y ya viniste acá a disfrutar del show. Eso yo creo que habla de que ya te estás recuperando. Si pudieses contarme cómo fue el accidente. Practicaba jujitsu y estaba en un campeonato y ahí fue el problema. Así que en una competencia fue que me lesioné. Querida, ¿nos podría hacer alguna demostración? ¿O sería caer una desubicación? Estoy preguntando. No, Felipe, no todo. La colita, la colita. Qué desubicada sería eso. No, no, no. Querida, espero que te recuperes pronto y puedas practicar nuevamente tu deporte. Es un deporte maravilloso el jujitsu. Donde, ¿sabes qué? Bueno, ¿ustedes saben de qué se trata el jujitsu? El jujitsu es un arte marcial en que la fuerza es la que hace el otro, ¿no? Exacto. Más o menos así. Algo así. ¿Quién te acompaña hoy día? Espero que no el desubicado de atrás. Aunque ahora entiendo, después de una jarra de sangría, qué bueno que solamente estaba grabando. No, viene con... Y le metió un gator y con pisco. ¿Quién te acompaña, amiga? Dos amigas, Valentina y Javiera. Con ellas vine aquí. Pero José, saluda a las amigas. No seas guaso, salude. Ah, esta es tu silla. Felipe, bueno, en todo este tiempo que igual ha sido complicado, yo empecé a ver tu rutina. Y creo que ha sido una muy buena terapia para mí. Así que te agradezco igual y por eso estoy aquí igual. Así que gracias. Una música de reencuentro. Porque si bien no nos conocíamos, de alguna manera, sí. Con el brazo bueno. Con el brazo bueno. Corramos por nuestra felicidad. En nombre de todos los que estamos acá, Nanay Nanay, y te queremos hacer entrega de un regalito. Déjame ver qué me va quedando en bodega. Tengo un gin, tonic, ideal para las dolencias de los brazos. ¿Te parece? Un gin tonic entonces para nuestra amiga. Hace entrega Alfonso Miño, que también es bartender. Igualmente. Son los momentos lindos. Arrepentimiento. Me arrepiento de haber entrado en ingeniería. Quizás cuando termine la carrera y tenga un trabajo sólido y decente, quizás no vas a estar tan arrepentido. Porque a los 50 años, estar vestido así, entregando tragos, rodeados de inútiles. Como les digo yo, es que en la banda que tienen ellos, los inútiles. Como los bunkers, los inútiles. Mi gran talento es tomar un chop en menos de un minuto. No vamos a caer en eso acá. O sea, vinimos a un local bonito, hicimos todo el esfuerzo por montar un show precioso para terminar en una gincana con un gallo tomándose un africano. Eres tú el muchacho del Tomecino. Mire, el Tomecino. No voy a alentarte el vicio. Ustedes sabéis que no es por comparar, pero el sábado pasado vi una señorita y dice, mi gran talento es educar. Hago clases en un colegio y además mi hora es libre a personas en situación de riesgo. Súper bonito, lloramos, le entregamos premios. Y aparece un tipo que hace un africano. Y ahora, con las manos. Y esto se revuelve. No grabe esto. No falta más galletitas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Yo soy super... Yo soy maniático de la limpieza. Se me sale un pedazo de ceja. Se me sale un pedazo de ceja. No, eso no. No puede pasar eso. Soy maniático de la limpieza. Yo soy maniático de la higiene y limpieza. Es que no te pase lo que me pasó a mí. Le eché mucho manjar y estaba como muy acuoso. Pero le puse más galletitas. Las cocadas son muy frecuentes aquí en Chile. Son muy comunes. En algunos colegios las enseñan a preparar a los estudiantes. ¿Y tú? ¿De qué parte nos estás viendo? ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Dulce favorito? ¿Sabes hacer algún dulce? ¿Algún pastel? ¿Tortita? Cuéntame en los comentarios. Me relaja cocinar. Y sobre todo, ver al público que va al show. Que ojalá se rían con las travesuras que vamos a decir. Pero que además coman algo preparado por mi mamá. Es bonito. Es bonito. A mí un cocinero que me gustaba, uno peladito. Estaba en la mañana con la Polina Nini. Que fue al Mundial de Francia. Pancho Toro. Ese era el que me gustaba a mí. Y la grande. Mónica. ¿La conociste? Mónica de Cocinando con Mónica. Cocinando con Mónica. Yo creo que tendríamos que brindar con algo muy chileno. ¿Con la de Mónica? Usted no tiene la receta. Pero hagámosla al tiro. O sea, que hay entusiasmo. A ver qué es esto. A ver. Ahora sí, a mezclar. Y empezamos a hacer las primeras bolitas. Un pelo de la ingle. La bañamos en coco. Como así mismo. Y ahí queda una perfecta cocada. Vamos a hacer una más chiquitita. ¿Ya? Una cocada guaguita. Háganme una guaguita. Esta es una canica. Esta es cocada canica. Y ahí hay otra hermosa cocada canica. Y ahí seguimos. Un, dos, tres, YouTube. Así quedaron las cocadas. Vamos a seguir haciendo más. Porque estos son buenos para comer. Y son tan deliciosas. Sigo haciendo mis cocadas. Y ustedes a disfrutar en el show. Hablo francés. ¿Quién? Y una música, por supuesto, de Francia. De la bella France. ¿Quién? Mire. Cámara y video, por favor. Qué increíble cuando hay público decente. Qué increíble cuando hay público decente. O como decimos en Francia. De sainte. ¿Cuál es tu nombre? David. David. De esa orquesta que sale. ¿Pero vas a entrar a la cancha? Je m'appelle David. ¿Me salió bien o no? Pucha, no lo sé porque no domino ningún idioma. ¿Algo más te digo? Pero tan soberbio. Mira, nuestro amigo de Tomé, con toda su imprudencia, es un hombre sencillo. Y tú, con todo lo que sabes, fíjate, esa soberbia, esa arrogancia. Esa arrogancia. Propia del francés. No, no hay que estigmatizar a las características por nacionalidades. Edith Piaf. ¿O no? J'aime très bien. J'aime Edith Piaf. Si nos puedes entregar un mensaje de paz y unión para el mundo en tu idioma nativo, francés. ¿Qué te voy a decir en francés? No, me sale siempre. Tengo que hacer un esfuerzo. Déjame pensar. ¿Qué necesitas para que te salga? ¿De qué manera te podemos estimular? Aquí están las cocadas. Las preparé con todas las medias de higiene, para los peladores. Sírvase, caballero. Muchas gracias. Gracias y beaucoup. No, pues una. Y van sirviéndose los demás. Algunas me quedaron medio deformes, otras me quedaron bien. Si pueden mostrar las cocadas, por favor. Querido. Es para hacerle un regalito ahí. Un detallito. Es un detallito. Vamos a sacar un deseo y vamos a continuar con el espectáculo. Traigan las cocadas si no son. Oye, José, como yo me quedé preparándola, veo que no te des apego. Deseo lograr mis objetivos. ¿Quién? A ver. Tu amiga era la que escribiste que quiere elaborarte esos objetivos. Y mientras los sacaba, alguien replicó. ¡Fome! Claro, llena de egoísmo. Y amiga, tú fuiste tú. Y lo peor de todo es que estás en la mesa sindicada como la peor. Entre todos hemos votado que esa ha sido la peor mesa. Porque claro, si uno es egoísta, si uno carece de empatía, el que tu compañera del lado cumpla sus objetivos no es importante. Incluso puede ser fome. Claro, mejor sería tomar al seco un licor que solo finalmente te envenena. No caigas en eso. Voy a ir yo mismo, fíjate a... Y tráiganle un chop a él, por favor. Un chop para nuestro amigo. Para que se quede callado. José, pregúntame tú. Felipe, ¿dónde estás? Ah, perdón. ¿Dónde te encuentras, Felipe? ¿Hay un poquito de delay? Sí, José. Me encuentro con la persona que quiere cumplir sus objetivos. Tengo muchos objetivos y uno de... Ah, hola, mucho gusto. Bueno, uno de los objetivos es terminar mi plan. Que es, primero estoy trabajando en Estados Unidos. Una vez que vuelva a Chile voy a hacer mi plan en el sur. Y bueno, que mi hija estudie también en Estados Unidos. Y bueno, tengo muchos planes. Es que tengo muchos planes. ¡Cosquillas! Es verdad, tengo muchos planes. ¡Qué fome! Gentileza de Editorial Planeta. Tenemos libritos de regalo para ellos, ¿sí? Pues van a tener tu librito. Y te quiero mucho, los quiero mucho. Gentileza de Editorial Planeta. Hoy quiero recomendarte Si el zapato te queda. Maravillosa novela que trata las aventuras, las vicisitudes de una muchacha diseñadora que ingresa a un reality show para impulsar su carrera. Tiene una gran colección de zapatos. Su madrastra es la productora ejecutiva del reality. Ella ingresa. Es un reality de citas. Debe conocer gente. No parece una mala idea. No parece un mal plan. Lo que sucede ahí dentro, las intrigas, aventuras y desventuras de nuestro protagonista harán las delicias de ti, lector, lectora, que gustas de este tipo de historias. Es como la cenicienta en una versión moderna. Súper recomendado. Pertenece a la colección de libros de Editorial Planeta. Por favor, a leer, a leer. ¿Te llegó tu trago? ¿Todavía no te ha llegado? Todavía no. Ya viene, ya viene. Para el joven de ahí. Y cada diez minutos si puedes rellenarle el vaso hasta que colapse y muera. Por favor. Qué increíble. Los dos lados de la medalla. Literatura. Proyectos en el extranjero. Proyectos debajo de la mesa. Deseo lograr poner límites saludables en mi vida. ¿Te parece muy fome? Tú me vas diciendo. Deseo salir de las deudas pronto. ¿Te parece? ¿Quién? ¿Quién? Cámara, video. Cámara, video. Y anota su cuenta corriente porque ahí le vamos a hacer un depósito. ¿Cuál es tu nombre? Una música. La música más triste que se tenga. Cristian. Cristian. Antes de comenzar el diálogo, Cristian. Llévate unas cinco. Saca unas cinco. Para la once. Saca, saca, saca. Saca, saca. Toma. Tomala, por favor. Llévate unas cinco para el desayuno mañana. No está bien la situación en casa. Hay muchas deudas. ¿En qué has gastado? ¿Cuál es tu nombre? No te queremos juzgar. ¿Tienes algún vicio? Arrepiéntete. Cristian me llamo. Cristian, querido Cristian. No, en la pandemia me afectó, me afectó. ¿A cuánto asciende si no hay un discreción? No, pero hay deudas que... Pero va saliendo a poquitito, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y tienes la capacidad de poder ahorrar? En unos meses, sí. Pero también se permiten estos espacios de poder salir también, ¿no? Sí, obvio, obvio. Sí, obvio. ¿No será esa una irresponsabilidad? No lo digo cuestionando. Déjame ver qué tengo en bodega. Ese espejo es de acá, ¿no es cierto? Tenemos un delicioso plato gourmet. El plato especialidad de la casa en Palermo Teatro Bar. Hay un espectacular, la mitad de un espectacular. Tres cuartos de un espectacular, la verdad. ¡Lasaña! Y de postres cocadas. Y para la dama que lo acompaña, hay Aperol. Y hay también... ¡Otra bandeja! Gracias. Continuamos con la obra de teatro. Tómanes la cuenta a ellos, por favor. Les hacemos un precio, sí. Muchas gracias por haber venido. Quiero hablarles ya, sinceramente. Me quedaron algunas cocadas, si alguien quiere. Alguien quiere, por favor. Amigos, amigas, de todo corazón, muchas gracias. Que vayan una linda tarde. Mañana, con sus familias, con sus amistades. Me dio pena, fíjate. ¿Nos tomamos una foto? ¿Los tres? Sí. Tengo que aprender a poner límites, yo también. Chau, muchas gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!